No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la huella del dolor Honradamente traté de hacerte mía Pero el orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las hojas muertas del amor Amor que me hizo tanto mal que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la huella del dolor Honradamente traté de hacerte mía Pero el orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las hojas muertas del amor Amor que me hizo tanto mal que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Música Gracias por ver el video.